Nosotros vinimos a comentarles qué es el Centro de Producción de Información Accesible, en qué consiste, qué es el trabajo que se realiza desde el centro y también contar y haciendo difusión acerca del centro para que nos conozcan más y para demostrar que las puertas del CEPI están abiertas para docentes, estudiantes y no docentes que requieran de nuestras herramientas y de nuestro asesoramiento para poder llegar y tener todo lo que es el material accesible para todos los estudiantes en general, que es particularmente lo que se aboca, digamos, el CEPIA, pero digamos que toda la universidad quien requiera de material accesible está el CEPIA para poder brindárselo. ¿Cuáles son aquellos puntos claves para que un material se convierta justamente en accesible? Bien, lo que nosotros siempre hacemos la diferenciación y que es lo que ha surgido también es que todo el material digital no significa que estando digital sea accesible, sino que tiene que cumplir algunas pautas o herramientas para que ese texto sea accesible y pueda llegar a todos los estudiantes o docentes en situación de discapacidad visual y no solo pensando en el estudiante que tiene algún tipo de discapacidad, sino pensándolo también en la diversidad de estudiantes de nuestra universidad que pueda acceder a ese material de la forma que lo requiera. Entonces, un material accesible tiene que contemplar diferentes pautas, se contempla diferentes pautas, tiene que tener un buen contraste de letras, en un tipo de letra y en un formato de letras que son estándares, que noten que las imágenes también tengan una descripción que acompañe esa imagen para que haya personas que el lector de pantalla no toma la imagen y que también haya una descripción que la acompañe, para que no se pierda esa información. Las tablas que también los lectores de pantallas no las toman como debería ser, que toda esa tabla se convierta también en texto plano. Los hipervínculos que también hacemos hincapié tienen que estar también vinculados o reflejados solo en una palabra clave para que el lector de pantalla no tenga que leer toda la cantidad de letras, de símbolos y de números que convierte, que hace un hipervínculo. Son como pautas o son herramientas que todas esas se van acordando con el estudiante que requiere ese material de estudio. Te cuento que la demanda es dinámica de acuerdo a la etapa del año, de acuerdo a los periodos y el proceso en el cual van transcurriendo y desarrollando la asignatura, pero además hay como un gran aumento cuando se inscriben y aparecen los ingresantes, que después son aspirantes y que después cuando empieza a haber exámenes, merman como todos los estudiantes de la universidad a lo largo del año. Entonces la demanda es muy dinámica y sobre todo cuando se empiezan a preparar exámenes finales, ahí aumenta. ¿Hay un gran esfuerzo por parte del CEPIA y de todos los integrantes de la universidad en brindar accesibilidad dentro del campus? Sí, cada vez más creo que las asignaturas, los profesores, los mismos actores de la comunidad universitaria van entendiendo esto de la accesibilidad para todos y nosotros vamos aprendiendo a articular con distintos espacios de la universidad. Me parece que esto del repositorio es una gran noticia para nosotros porque dejamos en un lugar seguro y a resguardo, encontramos ahí bibliografía que nos piden y que ya está preparada y a su vez el poder interactuar con otras personas o con otros actores de la comunidad nos va a permitir no redoblar esfuerzo o multiplicar o doblegar esfuerzo en esto de que hacer lo mismo que otros están haciendo o potenciar con el trabajo de otras áreas y eso nos favorece mucho. Así que es un aprendizaje mutuo y sí es complejo y sí lleva mucho tiempo. Por eso siempre estamos pidiendo que acordemos los pedidos, las demandas con anticipación. ¿Qué significa para ustedes que los hayan invitado a participar de la semana del acceso abierto? Para nosotros es muy importante porque empiezan a reconocer espacios y a darnos la participación a las personas con discapacidad dentro de la comunidad educativa. Entonces esto se viene escuchando desde hace mucho y presentamos una coherencia entre la teoría, entre el discurso, entre lo que se dice y lo que se hace. Por eso nos da mucha alegría y nos sentimos incluidos en todo el proceso institucional.